¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Les habla Zach Morris, un colombiano más. Y hoy como que estamos en cuarentena, todo el mundo, quería hacer algo para entretenerles. Entonces, hace unos años había hecho un análisis del inglés de Bad Bunny, pero resulta que últimamente, desde que lanzó su nuevo disco, él estaba haciendo entrevistas en inglés y al parecer ya tiene más como confianza hablando inglés. Entonces, quería medir cuánto ha mejorado su inglés y pues yo hago estos videos con buena intención, o sea, no es para ofender ni nada del estilo. La verdad, cuando alguien que es hablante nativo te analiza el inglés, pues ahí existe mucho más oportunidad para mejorar porque un hablante nativo va a poder escucharte mejor, va a poder notar mejor cuando te equivocas. Entonces, pues no es para hacer quedar mal a Bad Bunny. Yo soy fan de Bad Bunny y yo quiero que hable mejor. Entonces, pues es para eso que hago este video. Entonces, nada más que comencemos con el video. Buena vibra. Eso fue mi intento de remediar a Bad Bunny. Tengo un video acá de Bad Bunny en el show que se llama Jimmy Fallon, Late Night with Jimmy Fallon. Creo que se llama así. It's a cute bunny. Did I hear this right that you got your name because here's a photo of you as a child. You were dressed as a bunny. I was just... I did the Bad Bunny. I know you did the Bad Bunny. It's not the best bunny. It's a cute bunny. What was this story? What was this? That was a Easter day at the school and, you know, I was using that stupid costume. I was so mad. You were really mad. Yeah, from this picture is where came my name, you know, Bad Bunny. Because I was... I don't look mad, but I know, I remember that I was mad. I was mad. You know, I was trying to smile like a... You were like, yeah, and that didn't work. With the basket full of eggs. Yeah. No. You were an actual Bad Bunny. Yeah. And that's where... See? And then something good came out of this. Yeah, yeah. And I'll... That's it, by the way. Wow, okay. Entonces, primera impresión es que, pues, ahora está diciendo palabras como a basket full of eggs. O sea, a basket full of eggs. Eso es algo complicado para decir. A un... No, ni siquiera yo... Yo no sé cómo decir basket. Este... Es impresionante. Está... Pues, seguramente ya como que... Hablaron antes de que grabaron esto. Pero él está como que manejando el inglés con mucho más fluidez. O sea, todavía se le nota que está como que está aprendiendo. Pero ahora como que está soltando mucho más la lengua. Está hablando mucho más. Tiene un acento, obviamente. Pero se hace entender. Y eso como que es el primer paso en como perfeccionar un idioma. Es como que saber cómo hacerse entender. Entonces, pues, yo veo que... O sea, en el poco tiempo que lo he visto hablando, pues, ya tiene mucho más nivel. Y se le escucha mucho más fluido el inglés. O sea, todavía como que a veces su entonación está... No está correcto. Como que ahora digo como... Four years ago. En inglés es como que four years ago. Es como que a veces como... Le está poniendo un tilde donde no hay que poner un tilde. Y esas cosas, o sea, simplemente son complicados al comenzar. Porque puede ser que tú te acuerdas de una palabra por cómo lo lees. Pero, o sea, cuando lo escuchas es como más complicado tener el flow indicado, el tono indicado. Entonces, yo he notado eso de su inglés. Como que a veces como que pone entonación donde no hay que ponerlo. Pero esas cosas como que todavía no impiden que se hace entender. Sí, o sea, hasta que se escucha que Jimmy le está ayudando un poco. Porque él está four years ago. Y Jimmy como... Ah, yeah, four years ago. Entonces, eso es como una de las cosas que hace que al perfeccionar el inglés es súper complicado. Porque hay un tono que pues no hay una indicación. Como que en el español que hay un tilde cuando tú tienes que poner más énfasis en una palabra. Pues en inglés es como que al escuchar mucho de inglés es la única forma en la que puedes aprender de la entonación correcta. Entonces, pues eso es algo que me parece interesante. Picture just for fun. You know, I never imagined before that I was going to be here in this great show. So, that's amazing. I want to note que, o sea, por haber conocido todo el trabajo de Bad Bunny desde sus comienzos, yo siempre he sido fan de él. Y me parece que él al hablar en inglés se escucha muy, muy tierno. Hasta que como que yo quiero ayudarle a que hable mejor el inglés. Porque es como que en español se escucha como un conejo malo o pues necio, como que un chico rudo. Como que pues con esa tendencia de como que decir cosas malas o tal vez ofensivas. Pero él en inglés, o sea, no tiene esa capacidad de escuchar como un tipo rudo. Y pues yo siento de alguna forma identificado porque en español yo soy mucho menos rudo, por decirlo así, que en inglés. Entonces yo tengo el mismo problema que Bad Bunny, sino al contrario. Como que tal vez como que mi personalidad no se comunica igual con otro idioma. Entonces eso también es algo que sucede. Cuando uno aprende otro idioma se asume otra identidad, otra personalidad. Entonces yo veo que Bad Bunny tiene como un tipo de personalidad mucho más tierno, mucho más como que, ay, es un conejito malísimo. O sea, pero como que no, no tiene como que este, como que chico rudo, como que tiene en español. Ahí dijo, where is. Entonces este es como que algo que cuando tú quieres comunicarte muy rápido, eso es lo que te va a salir la primera vez que, o pues cuando estás aprendiendo inglés, porque es como en español, ¿dónde es? Y en inglés no puedes decir nunca where is solo. Siempre tiene que decir where is it, or, sí, where is it. Porque where is queda incompleto. Es como que the remake, él tiene ese tono que es como que todavía está afinando el tono en inglés, porque es como the remake, no es the remake. Es como que él como que canta un poco cuando habla inglés. Y no es, no es tan mal, pero no es como que la forma que un hablante nativo lo haría. Es que él se ve muy tierno ahí hablando inglés, como que se ve como que es más dispuesto a jugar, como hacerse ver como que un niño. Y eso es lo que nos pasa a todos cuando estamos aprendiendo. Pues en mi caso, eso es lo que me pasa a mí. En español como que se cuesta, pues se necesita mucho más para que me ofende, para que me estreso. Como que en español soy como una persona más relajada. ¡Suscríbete al canal! Entonces como que Jimmy le acabo de indicar que tenía las manos cruzadas ahí en la zona pélvica. Pero esta palabra como crotch es muy, muy difícil entender porque es muy poco usado. O sea, no es una palabra que vas a aprender hablando con la gente y saludando haciendo entrevistas normales. Entonces como que yo creo que a lo mejor Bad Bunny no entendió lo que había dicho. Y por eso como que cruzó las piernas en vez de como que cruzar las manos en esta zona. Entonces este es uno de los ejemplos de la complejidad que es el inglés en aprender todo el vocabulario. Porque tiene un montón de palabras que uno no, pues que ni siquiera existen en español. Yo ni siquiera sabría cómo decir crotch en español. O sea, la zona pélvica. Eso es lo que se me ocurre a mí. No, 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 no. Es muy chistoso escucharlo hablar porque como que si tiene este es como que la gente como que quiere entender y escuchar lo que quiere decir. Pero como que hay que darle un poco más tiempo cuando él habla para que se comunique. Pero está comunicándose bien. O sea, o sea, jamás se confunde con un hablante nativo de inglés. Pero está haciendo, pues, está logrando comunicarse. De eso se trata aprender un idioma. Entonces, pues, yo le veo bien. Sí, bueno, ¿qué les digo? Bueno, obviamente a él ya ha mejorado bastante su inglés. Pero también creo que a él, o sea, le falta practicar mucho. Le falta estar en Estados Unidos, salir con varias gringas. O sea, salir en situaciones donde no hay hablantes de español. Yo creo que, pues, seguramente debe ser difícil porque todos sus contactos, pues, son de Puerto Rico, Colombia. Yo no sé, pero bueno, mejoró bastante su inglés. Entonces, bien ahí, te veo bien, Bad Bunny. Todavía, pues, le falta para, pues, perfeccionarlo. Pero va por buen camino. Y, pues, nada, no se les olviden. Y, nada, no se les olviden suscribirse a mi canal si les ha gustado el video. Y darle un like. Este, chao.